Música Al igual que lo hiciera la primera vez que di cuenta de mi gestión gubernativa en este mismo lugar y con esa misma fe invoco la bendición de Dios Todopoderoso para que siempre siga guiando los destinos de esta tierra y llegue con su bondad a cada uno de los chilenos ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Gracias!